Cyberpunk 2077 no tuvo el lanzamiento que CD Projekt esperaba, pero como otros muchos títulos durante los últimos años, ha ido actualizándose regularmente para solucionar muchos de esos problemas. Este camino muy posiblemente culmina hoy con la actualización 2.0 y la expansión Phantom Liberty. Os contamos qué podéis esperar de ambas. Lo primero, la actualización. Si tienes una copia de Cyberpunk 2077, puedes descargar esta actualización gratuita que incluye multitud de cambios y novedades, algunos además muy importantes. Para nosotros, el más interesante es el rediseño de los árboles de habilidades, que ahora tienen bastante más sentido y que nos permiten crearnos personajes con un estilo más definido. Esto se refleja también en el sistema de Cyberware, ahora con una nueva mecánica de capacidad que nos obliga a personalizar nuestro personaje con más cabeza. Personalización aparte, el estudio polaco ha intentado que las carreras tengan más acción, mejorando el combate desde vehículos y la inteligencia artificial de la policía, que se aplique también a cualquier situación, no solo a las persecuciones, aunque el principal cambio es que ahora podemos disparar mientras conducimos en cualquier momento con esta nueva mecánica de juego. De hecho, ciertos vehículos cuentan con armas integradas, lo que abre las puertas a enfrentamientos bastante intensos y espectaculares en carretera. El combate a pie, por su parte, también recibe un interesante cambio. De manera muy similar a un Souls, ahora cada ataque que hagamos consume parte de nuestra barra de resistencia. Esto se aplica incluso a los disparos, pero en realidad está más orientado al combate cuerpo a cuerpo con armas blancas. Y sabemos que esto puede sonar un poco extraño, pero la ejecución está muy bien resuelta, y salvo que vayamos con el gatillo pulsado constantemente, apenas lo vamos a notar con armas de fuego. Está planteada precisamente para que tengamos oportunidad de salir airosos de tiroteos si nos hacemos un personaje orientado al combate cuerpo a cuerpo. Por último, vamos a encontrar otras novedades menores, pero también de agradecer. Por una parte, tenemos pequeñas mejoras en los menús o ajustes en cómo gestionamos y creamos objetos, mientras que, por otra, tenemos nuevo contenido, como nuevas emisoras de radio o un nuevo minijuego que podemos encontrar en los salones recreativos. En resumen, sin ser algo tremendamente rompedor, sí que nos parece una actualización muy completa que acerca Cyberpunk 2077 a la versión que sus creadores habrían querido lanzar. Aparte de la actualización, tenemos la que será la única expansión de pago que reciba este título. Llamada Phantom Liberty, la aventura se integra en la narrativa principal del juego, e incluso nos ofrece un nuevo final para la historia. Todo comienza cuando derriban el avión de la presidenta de los nuevos Estados Unidos de América, que colisiona en el barrio más peligroso de Night City, Docktown. Trabajar para la presidenta parece ser la única manera de salvar nuestra vida, y nuestro nuevo encargo nos sumergirá en un mundo de espionaje político que, como podéis esperar, dará muchas vueltas. A nosotros, tanto el diseño de las misiones principales como la historia nos ha gustado mucho, y la posibilidad de conseguir un nuevo final ha sido un aliciente fantástico para completarla. Además, hay una buena cantidad de misiones secundarias, y la mayoría nos ha sorprendido positivamente. De hecho, hay un momento en la historia principal en la que nos obligan a hacer secundarias para avanzar, algo que no nos hizo mucha gracia, pero nos duró poco el enfado al ver lo buenas y variadas que eran. Por ejemplo, en una de ellas tenemos que hacer una misión de rescate, decidimos hacerla usando sigilo y sin matar a nadie simplemente por probar que era posible, y gracias a esto pudimos evitar el enfrentamiento final, ya que nos perdonaron por haber escapado sin matar a nadie. No todas son memorables, pero se ve que hay cierto esfuerzo por ofrecer contenido interesante y de calidad. También queremos destacar las peleas con jefes, generalmente muy espectaculares y divertidas. Dejando las misiones principales y secundarias aparte, tenemos también una serie de misiones dinámicas, que aparecen por el mapa y que básicamente nos invitarán a asegurar un paquete lanzado desde el aire o a completar una misión de conducción. Suelen ser acabar con enemigos que nos persiguen, llevar un vehículo a cierto punto dentro de un tiempo determinado o sin dañarlo, o hackear un coche enemigo. Nada del otro mundo, pero se generan aleatoriamente y pueden ser entretenidas de hacer de vez en cuando. Con la expansión recibimos también más de 100 objetos nuevos, un nuevo árbol de habilidades, la posibilidad de mejorar a nuestro personaje hasta el nivel 60 y como hemos dejado caer antes, una nueva zona. Doctown nos ha encantado y nos ha recordado por qué nos gustó tanto la aventura principal. Esta nueva zona es un sitio donde volver a perderse, repleto de recovecos y lugares creíbles que derrochan personalidad. Pero vamos a hablar de Doctown un poco más mientras repasamos los gráficos. Todos estamos de acuerdo en que, gráficamente, muy pocos juegos cumplen con lo que esperábamos de la nueva generación. En PC, al menos, Cyberpunk 2077 ya nos dio un pequeño adelanto de lo que suponía un salto de generación. Y ahora, con la inclusión del modo RT Overdrive, es una auténtica locura. Si no tenéis gráfica compatible con este modo, no os preocupéis, el trazado de rayos normal se sigue viendo absolutamente increíble. Y bueno, si no podéis jugar con trazado de rayos, se sigue viendo genial con la iluminación tradicional. De hecho, lo hemos estado probando en la Steam Deck, con las opciones gráficas diseñadas para la portátil de Valve, y aunque no aguanta a 30 imágenes por segundo, todo el tiempo se ve y se juega sorprendentemente bien. Tenemos que aplaudirle a CD Projekt por ir a lo difícil en lo que respecta al diseño de niveles. En una época en la que la inmensa mayoría de juegos de mundo abierto apuestan por huir de las ciudades en favor de pequeños poblados y mucho, mucho campo que se pueda generar procedimentalmente y se optimice fácil, aquí nos encontramos con escenarios pensados al milímetro, increíblemente densos y con detalles por todas partes. Nice City nos parece una de las mejores ciudades creadas en un videojuego, y Dogtown no es una excepción. Dejando lo visual aparte, volvemos a encontrarnos con un juego genial en lo sonoro. La banda sonora es fantástica y aunque no hemos podido escucharlo todavía en español mientras analizábamos la expansión, estamos seguros de que el doblaje va a volver a estar genial, al igual que la traducción, que sí hemos visto. Por supuesto, también tenemos a nuestra disposición la versión original, con la que podemos escuchar la voz del artista invitado de Phantom Liberty, Idris Elba. Cyberpunk 2077 no se va a convertir por arte de magia en un juego perfecto, pero indiscutiblemente el título de CD Projekt está ahora en mejor forma que nunca. Sigue teniendo sus carencias, como la poca importancia que nuestras estadísticas tienen fuera del combate, pero muchos de sus otros problemas se han solucionado o con anteriores actualizaciones, o con la actualización 2.0 que hoy nos ocupa. La expansión Phantom Liberty, por su parte, nos ofrece mucho contenido entretenido y de calidad, y con algunos momentos más lineales y espectaculares que nos han dejado con la boca abierta. Si combinamos ambas, nos parece el mejor momento para viajar por primera vez o para volver a Night City. Let me put it this way. No gun, no gun. Someone shoved my head in the place. Max, tap. Tapio, tilt out. 3D. Y es 10. Versa la mantra.